Juan Luis García Roldano escribe, también dice Buenas bros, aquí Juan Luis mandando el primer dibujo de Artofanato después de andar viviendo en las sombras, intentaré ser breve Juan, no fue breve No lo fue. Recortamos algunas cosas, más que nada algunas postdatas Intentar ser bro, no lo fue Y en ese momento Juan descubrió que no lo fue Lo que más me gusta es que siempre los mails que inician así, intentar ser breve son los que nunca lo son wey Pero bueno, vámonos rápido Nomás quitamos tus postdatas bro, porque ya era demasiado, entonces dice Intenté ser breve. También veo otro canal de YouTube que se llama Trimprism el cual le pertenece a una chica llamada Midori la cual a veces hace gameplays, a veces habla de videojuegos, otras de música, otras de cómics otras de películas, bla 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 Y su juego favorito de la franquicia de Zelda es el Twilight Princess el cual nunca le hicieron reseña, solo porque la gente del cielo son pollos con tetas Porque lo son Sí, they're awful Así que, en lugar de ponerme en plan de, sí, hay gordos ¿Por qué son tan culeros con ese juego de la franquicia? Decidí mejor tomármelo con humor, tomar prestado el personaje de esta chica Trim, la Jordi Situación absurdamente rebuscada, exagerada a la potencial gordo bastardo en whatever Pues anda, Midori si llegas a ver esto, no te preocupes no es su amboísmo créeme que por estos lares las cosas se ponen así de estúpidamente absurdas Por cierto, el lanzallamas es un homenaje a Can Scorpio de los Simpsons Nos manda su Demian Dart, que es forja de vida todo pegado y su Instagram, que es igual forja de vida forja como la forja de los iranus y recomienda el canal de Trimprisium que es Tram... no Trapnest Shinigami ¿Va que va? Entonces ¿Qué nos manda Juan? Está bastante largo también A ver Estamos los tres a todos un trompo Ajá Ah, un trompo de tacos Es un trompo de tacos De shuarma Sí, de shuarma Porque es café Es café Así es Si fuera de tacos Si no, qué pésimos tacos Al pastor No vuelvo a comer ahí Es como el trompo ese del centro Es café No, es rojo Es rojo Bueno, es un rojo muy Es muy anaranjado O sea, sí se ve que es así como el chile plástico El más barato El que viene entubado Sí, sí, sí Además es el trompo que es del es de mi tamaño ¿No? Es un trompo enorme Sí, no es un gigantesco Sí, no, no No están tan chidos esos tacos No, no, no lo están El caso Es que estamos Regresando a Regresando al fan Estamos atados a un trompo Y está diciendo este personaje Bien gorditos Así están las cosas O hacen reseña para la Zelda Para hacer De Zelda Twilight Princess Eh, resaltándolo Por lo que realmente merece Y no porque la gente del cielo sean pollos con senos Porque lo son Hecho 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 Fact Va a salir una orden de qué cazar aves extra grasosas En otras palabras Arderán Prefiero arder Nah Dijimos nah Nah Si vas a convertirnos en qué cazar aves mínimo a ese y a Adrián primero para que me los coma antes de que me cocines No, de hecho lo que sucede es Rafa primero Rafa primero Sí, Rafa primero Porque ellos estamos en sintonía Rafa primero Acuérdense de Gran Turismo 5 ¿Quién quiere morir primero? Rafa, Rafa ¿Quién quiere morir primero? Los gordos podrán salvarse de ser cocinados como pollos rostizados en un trompo de carne árabe por la Jordl Trim por negarse a ser una residencia de Zelda Twilight Princess No nos negamos Simplemente no vamos a mentir ¿Para qué, güey? O sea Ajá Esto sabe a una quesadilla árabe de que de queso le pusieron la cubierta de una pizza la cual además de queso traía jochos cortados en rodajas todo remojoneada en una maruchan ¡Qué asco! Sabemos a madres Sabemos a porquería Sabemos a porquería Guácala Guácala No me sorprendería Así es No me sorprendería que supiera porquería Muchas gracias Juan por tu arte Gracias ¡Qué ochino! ¡Qué ochino! ¡Qué ochino!